¿Qué creías que toda la vida te iba a estar aguantando? ¿No creías que ya decidida te mandara el diablo? Son las 7 de la mañana, 5 minutos. ¿Cómo suena de bueno la música mexicana en nuestro país? La música de Yolanda del Río, precisamente. Y es que de generación en generación, las culturas de los pueblos se van entrelazando y generan cambios. Surgen nuevas costumbres. Y es la música popular quizá uno de los factores que determinan dichos cambios en las demás poblaciones. En el caso de nuestro país, Colombia es clara la influencia de países como Estados Unidos, España, Italia, Cuba, por supuesto México. La música popular mexicana y en especial la ranchera ha dejado huellas imborrables en nuestro país. Y hablando de música mexicana, es para mí hasta ahora un honor saludar, darle la bienvenida a la gran señora de México, la gran señora de la ranchera, Yolanda del Río. Señora Yolanda, bienvenida a nuestra transmisión. Le saludamos desde Río Negro, Antioquia, acá en Colombia. Este programa es El Despertador, en la emisora Río Negro Estera. Muy buenos días. ¿Cómo ha estado usted, señora Yolanda? Muy buenos días, Yolanda. Encantada en saludarles, saludar a todo el auditorio. Le agradezco mucho por esta atención de invitarme en este maravilloso programa El Despertador. Pues un saludo muy cariñoso a todo el público. Yo sé que es un público muy extenso y yo le agradezco mucho esta entrevista. Y estamos a la orden. Estoy encantada de estar en esta mañana con todos ustedes. Sí, señora. Muy amable. Antes de continuar, le quiero saludar a oyentes que nos están escuchando en internet, a través de Justine TV, Río Negro Estéreo, en la red. Está por allá en Chile. Son fans, admiradores de Yolanda del Río, Michael Forte, también Angelita Santa en Medellín. Está pendiente desde bien temprano en el chat, escribiéndonos cositas ahí, pendientes de esta entrevista. Bueno, mi señora Yolanda, usted está ahorita radicada en los Estados Unidos. ¿En qué parte vive exactamente? Pues yo estoy acá en San Antonio, Texas. Bueno, muy bien. ¿Extraña a su México lindo y querido? Claro. Yo viajo mucho a México y temporadas estoy en México y temporadas estoy aquí en Estados Unidos. ¿Y a Colombia cuánto hace que no viene, más o menos? Pues mire, la última vez que los visité parece ser que será que unos cuatro años. Más o menos hace como cuatro años que sube por ahí con ustedes. Y pues es un país que yo quiero mucho. Colombia es como mi segunda patria. Yo tengo un cariño muy especial a su gente, ya que es una gente muy linda, muy cariñosa. Le entrega totalmente al artista su corazón y, hijo de Dios, ya me estoy muy emocionada cuando tengo la dicha de visitarles y poderles entregar mi corazón a través de mis canciones. Y aquí en Colombia también tenemos a usted como una ciudadana más de nuestro país. Su música definitivamente de generación en generación se escucha y para nosotros usted también es una colombiana más. No, pues muy agradecida a Yaol por esta oportunidad y reitero el cariño que yo le tengo al pueblo colombiano. Bueno, señora Yolanda, hablemos un poquito de su familia. ¿Cómo está conformada? ¿Cuáles son los miembros de su familia? Pues mire, mi familia es pequeña. Yo estoy casada con Juan Manuel Ayala. Él también se dedicó un tiempo a la música. Él estuvo muchos años, participó en el grupo de los familiares, que en algunas películas han salido conmigo. Nos casamos, tenemos dos hijos, Juan Manuel y Gabriel, ya somos unos jóvenes grandes. Todavía no me hacen adorita, todavía no se me casan. Pero sí, mi familia es pequeña, mis hijos, mi esposo y una ciudad. ¿Y alguno de ellos ya ha heredado la vena artística de pronto? ¿Alguno quiere ser cantante o ya canta? Pues los dos cantan, Yaol. Pero el más chico, Gabriel, es el que nos ha insistido mucho en que le grabemos un disco. Él desde los siete años nos dio a demostrar el gusto por la música. Bueno, desde los tres años, porque ya con las manitas manejaba. O sea, manejaba yo el carro y él con las manitas llevaba el ritmo. Entonces, noté que él tiene actitudes y aparte de eso, tiene un muy buen oído. Entonces, le gusta cantar y le gusta tocar. Entonces, lo prometimos estudiar a los siete años y le toca como cuatro o cinco instrumentos. Todo un genio, ¿no? Doña Yolanda, bueno, usted me dice que está casada con el señor Juan Manuel Ayala, que a la vez es un manager. ¿Es complicada esa relación? ¿Es difícil? ¿Es fácil para ustedes? ¿Cómo hacen? Porque tener el jefe ahí, pues, digamos, en cierta manera y a la vez el cónyuge debe ser siempre complicadito a veces, ¿no? Pues es difícil. Yo creo que es cosa de saber separar el matrimonio con el negocio, ¿no? Entonces, es un poco difícil porque a veces él, aparte de que es mi representante, él me dirige las relaciones. Entonces, pero bueno, yo creo que ya nos hemos adaptado y a 30 años del matrimonio ya sabemos uno al otro cómo somos y nos conocemos perfectamente bien. Pero sí hemos sabido separar eso del negocio sobre el matrimonio. Yo creo que es lo que nos ha mantenido juntos durante tantos años. Sí, mi señora. Bueno, doña Yolanda, ¿qué tiene la ranchera mexicana y en especial la música de Yolanda del Río que generación tras generación se mantiene vigente? Y hoy por hoy sus canciones siguen siendo coreadas, aclamadas por todo tipo de público. ¿Cuál es el secreto? Pues yo creo que Yolanda del Río, desde que inicié, he sido una artista, aparte de que canto, yo creo que mi interpretación es muy importante. Me he encontrado con gente que me dice, usted me hace llorar, me hace erizar mi piel. Entonces, yo creo que eso se va a hacer que Yolanda del Río es cantante e intérprete. Y sobre todo que hemos sacado, desde la hija de nadie hasta la más reciente, mujeres maltratadas, hemos tocado problemas sociales que la gente se ha identificado mucho con mis canciones, sobre todo las mujeres. Hemos tocado, obviamente, la paternidad irresponsable, como la hija de nadie, la violencia doméstica en las maletas en la puerta, el divorcio en camas separadas, la infidelidad en la intrusa y ahora, pues lo más reciente que es, mujeres maltratadas, sobre precisamente la violencia que se comete con una mujer, no nada más físicamente, sino lo más difícil es psicológicamente, ¿no? Que se daña a la mujer mentalmente y físicamente. Entonces, yo creo que por eso la gente se identifica tanto, me quieren mucho, y pues sobre todo llevar esos temas positivos, Yolanda. Porque ahorita estamos en una época tan difícil, sobre todo la juventud, que necesita una orientación, que necesita más el cariño de los padres, que estén uno más cerca de ellos. Muchas veces las amistades dañan tanto a las criaturas que le dañan la vida. Entonces, ahorita estamos en un momento de mucha violencia, de mucho narcotráfico. Entonces, necesitamos esos mensajes positivos, y sobre todo inculcarles a nuestros hijos que existe un Dios, y que cuando está uno en el camino de Dios, pues nada contra nosotros, ¿no? Yo soy muy espiritual. Yo creo que por eso también, este, eso se siente en mis canciones. Sí, señora. Bueno, tú cuéntenos un poquito, ¿a qué edad comenzó Yolandita a cantar? Cuando yo era Yolandita, ¿no? Híjole, pues yo empecé a la edad de cinco años en mi natal, Pachuca, Hidalgo. Yo soy del estado de Hidalgo, y yo empecé a cantar a esa edad, me gustaba, como mi hijo, o sea, me arrimaba yo el radio y cantaba, y yo le subía el radio, y yo le decía a mi mamá que yo cuando sea grande, iba a ser una cantante famosa, y mire, gracias a Dios, Dios me lo consiguió. Y mi mamá me empezó a orientar, y mi mamá cantaba, mi mamá, ella fue una artista, ahora sí que en todas las extensiones de la palabra tenía una voz privilegiada, y ella era, su pesitura era soprano. Entonces ella me empezó a enseñar a cantar, me empezó a enseñar a vocalizar la cuadratura y todo, y pues hizo de mí una cantante. Y entonces lo que ella no hizo se reflejó en mí. Entonces ella me empezó a enseñar las canciones, yo de la edad de 5 años ya cantaba. No sabía yo todavía hablar muy bien, 4 o 5 años, y decía, hay una canción de José Ruedo Jiménez que yo cantaba, se llamaron 4 balados, y se llamaron 4 balachos, le he traído, yo creo que ya lo traía yo en la sangre. Sí señora, bueno, y ese estilo de cantar como tan particular, con tanto sentimiento, es propio suyo, o alguien le dijo, cante así con bastante sentimiento, a veces uno escucha sus canciones y pareciera ser que estuviera llorando, ¿no? No, pues a veces sí estoy llorando, y ahora, pues no, yo creo que ya es un estilo, ya que yo tengo, vuelvo a reiterar, yo soy una persona muy sensible, demasiado sensible, entonces yo creo que por eso siento mucho mis canciones, y ahora que ya soy una persona adulta, que ya, pues ya sé lo de la vida, pues con más razón, ¿no? Entonces, interpreto y siento, yo vibro con mis canciones, yo lloro con mis canciones, yo cuando estoy grabando, yo grabo con la luz apagada, y yo gelita en el estudio, y suéltenme la música, y yo me posesiono, y me entrego totalmente a la canción que yo interpreto, y eso pues se percibe, o sea, la gente, como le dije hace un rato, me dicen que se les eriza la piel cuando me escuchan cantar.